Muy buenas tardes, queridos amigos. Me dirijo a ustedes principalmente para desearles un próspero año nuevo 2024. Este año es nuestro año electoral en el Estado de México y es por ello que los estoy invitando a cada uno de todos ustedes, de los integrantes de las colonias, de los tres pueblos, de la cabecera municipal, de esas 70 comunidades que urge que se les apoye y que se les resuelva su problemática, cada una de estas entidades es diferente su situación. Yo estoy consciente que el apoyo de ustedes me va a llevar al triunfo. Es un triunfo no mío, sino el triunfo de todos nosotros. Es urgente ahorita en estos momentos que esa felicidad la irradiemos. Y por eso les pido a cada uno de ustedes que me apoyen en esta campaña político-electoral, ahorita como aspirante y ya con la encuesta. Y que si les preguntan, ustedes tienen la solución en sus manos para que en la respuesta Sergio Martínez Arrieta es el candidato a la presidencia municipal de los Reyes de la Paz y que sería la respuesta. Yo me comprometo con ustedes, un compromiso que a mí también en lo personal me va a beneficiar a mis familiares y a mis conocidos. Yo sí estoy contento y estoy dispuesto en la cuarta transformación y que hemos escuchado todos esos mensajes políticos de primer nivel y de nuestro presidente, lo podamos llevar a cabo. Es un momento electoral, es una elección recurrente. Presidenta de la República, los senadores, las senadoras, los diputados federales, los diputados locales y los presidentes municipales. Y ahí es donde nosotros entramos. Por eso les pedimos el apoyo para el municipio de Los Reyes de la Paz, para su servidor y amigo Sergio Martínez Arrieta.